y el disco ¿qué pasa? yo un día estoy en una discoteca que se llama Elegancia Ninja ya en el 92, estoy en una discoteca Elegancia Ninja, yo me había dejado una chica ¿tú sabes? una chica que me había dejado me había pegado a los cachollis y yo me dije me llegó la idea de un tema que se llama yo hice un coro que se llama, yo no quiero coro con las mujeres andadoras porque el tema dice, uy te man alú hasta con, uy te man yo no quiero coro con las mujeres andadoras, agarro el tema el tema de las pistas está muy suave, está a 105 o sea está a 105 a 105 la velocidad o sea el VPN estaba a 105 yo lo paso a 110, después de 110 no me gusta, yo tengo una casetera que tú puedes grabar y después que tú grabas tú adelantas la velocidad ¿entendiste? la velocidad, entonces yo agarré con mi propia mano y comencé a dar el LP y va grabando, tuntin tuntin, 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 grabé las pistas pasé para ese casete y después de ese casete pasé para otro casete y grabé la mujer andadora por eso que yo digo que es el primer el primer desbozo de aquí porque cuando yo estaba haciendo desbozo o sea reggae aquí nadie estaba haciendo reggae te estoy hablando de 90 92, 93 ¿ya tú me entiendes? sí, entiendo, entiendo y te voy a hacer una pregunta porque yo quiero espérate, antes de que continúes porque me vas a contar toda la historia y yo la quiero parte por parte para que los seguidores de este canal los historiadores y los coleccionistas que entran a ver la historia del rap y la música urbana pues puedan entender cómo surge el dembow dominicano en República Dominicana ¿ok? esa canción que tú estás mencionando o esa pista con esa pista aquí en Puerto Rico hicieron un tema luego lo hicieron original lógicamente mucho, mucho creo que fue la canción también lo hizo ¿cómo se llama? Big Boy Big Boy Big Boy pero mucho es un tema que titula ¿dónde están? lo que pasa es que yo no hice la misma fusión de Bambam yo la puse rápida ¿entiendes? a mi estilo dominicano la metí a 135 ¿ves? y entonces le metí tambora y conga ¿ya tú me entendiste? entonces yo hice el tema de la mujer andadora con la pista de los yamaquinos ahora más para adelante te voy a decir por qué pasa cuando yo hago eso yo hago el primer casé que te mandé la foto que está ahí yo hago el primer casé variado de DJ Boy volumen 1 yo estoy sentado en la pared de Guachupita del barrio mío así sentado con una pinta tú sabes con cola mandela de los años 90 yo hago el primer casé en esos tiempos porque ya yo estaba a nivel de variado yo estaba haciendo variado de DJ Boy variado de DJ Boy porque siempre yo vendí fue DJ Boy yo nunca vendí el más padre del dembow yo vendí DJ Boy el productor cantante productor artista bailarín yo soy Bad Bunny ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando yo estoy haciendo mi diligencia como DJ Boy yo me reúno con un sinnúmero de gente como Chombo Panamá John Distrito TIDG Tóxico el mismo Shadow Blow un sinnúmero de artistas que yo ellos toditos porque yo cogía yo hacía una función que se llama la CIA que yo la hacía era de todos los tigres de todos los barrios ¿te diste? de todos los barrios yo cogía el mejor artista yo veía a ese que Chamaquitos tenía talento y yo digo bueno como él tiene talento déjame cogerlo y lo grababa y lo grababa y hacía un variado de todos esos artistas como lo hacía Playero pero yo no sinceramente déjame ya que mencionaste a DJ Playero gracias por mencionarlo a lo largo de los años todos han dicho que ese estilo de de tocar el dembow lo creó DJ Playero en Puerto Rico yo quiero que tú me contestes esta pregunta tú utilizaste algún ritmo de DJ Playero o intentaste hacer lo mismo que hizo Playero para poder crear el dembow dominicano no mira que pasa la diferencia de Playero a nosotros Playero lo que agarraba era que cogía los discos la pista yabaiquina pero también cogía los coros de los yabaiquinos tú lo sabes que no es mentira ¿entendiste? Yamile es mi amor 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 es el chato esa es la canción de Yankee de Yankee ellos cogían los discos la voz o sea ellos cogían la rima de los yabaiquinos y hacían los micos los playeros porque para ellos no te mando mentiras lo sabes porque yo sí sé de eso ¿entendiste? yo no yo le metía letra dominicana al dembow ¿ya tú me entiendes? nosotros no cogíamos ni que la misma rima ni de los parameños ni de los boricuas ni de los yabaiquinos yo no cogía de los yabaiquinos ¿entendiste? pero tú habías escuchado a playeros cuando comenzaste a tocar no, no, no yo vi el lógicos y no a playeros y a Rubén DJ y a Blue Lien si ¿entendiste? yo vi a los clásicos porque yo era más fundido con los ramos americanos yo era más fundido con los ramos americanos y con la música yamaquina ¿ya tú me entiendes este mensaje? yo era más fundado con lo verdadero porque yo como yo yo vení cuando estaban los rones los fat boys Dr. Dre y toda esa gente yo vengo con los verdaderos con los reales yo no vengo de que yo oí música de Panamá y hice música panameña no, yo vengo de los mismos yamaiquinos de los mismos rastafari ¿entendiste? yo era enfermo con mi música yamaquina yo no era enfermo con yo oía rap porque el rap hay que oírlo en cultura pero yo no estaba fundido de que el rap ¿entendiste? yo no estaba fundido de que el rap yo oía mi rap y que llamaba la cultura porque hacía coro con raperos siempre hacía coro con raperos pero qué pasa yo también venía de bailar entonces yo concursaba en todos los concursos de baile y veía que el baile estaba bien pero no me daba no me generaba fama no me generaba nada yo decía va, acá está bien después comencé a cantar y no me generaba nada bueno, ahí fue que yo conocí a Fernando a Fernando el dictador que fue uno de los primeros productores que me ayudó a hacer música también en esos tiempos ¿qué pasa? una cosa cuando yo veo la visión de hacerlo variado con los yamaquinos no estoy diciendo que playero fue primero que yo ni fui primero que playero pero en Puerto Rico playero es playero en Panamá general es general ¿entendiste? en Santo Domingo DJ Boyo porque yo fui que o sea yo fui que me puse para hacer esa música y para también atiéndeme como o sea agarrar y comenzar a hacer variado a regar a cassette a hacer CD a joder con los DJs a ir a los programas de televisión a hacer todo era yo bueno cuando los boricos venían aquí el que lo atendía era yo a la Queen a Baby Rata a todo eso era yo con los platos míos aquí era que se le yoqueaba ¿ya tú me entiendes? o sea yo siempre he portado más de lo que tengo que portar porque que tú canta un demorón te dice a ti que tú eres un papá de un género ok pues entonces yo te voy a hacer una pregunta porque quiero que esté claro que conste en récord en este episodio tú eres el fundador del dembow dominicano sí excelente ya entonces yo fui el primero que creé en eso yo fui el primero porque no hacer un dembow no es hacer un tema no te medites a ti si yo soy el papá de un género tú tienes que tener años trayectos reconocimiento tengo 152 de reconocimiento ¿entendiste? placa pela en la calle variado lo inventé yo o sea yo era que le llevaba la música dembow a los DJ pongan esto porque todo lo que ponían era salsa y merengue yo era el único que creía en el dembow dominicano ¿tú me entiendes? o sea en el ritmo del reggae el único que creía en eso el único que lo que lo comercializaba lo llevaba a los parties hacía party para que la gente vaya allá conseguí todos los saltitas que se pegaron en esos tiempos porque fui yo que lo hice no que yo vine al final al final del camino tú lo que me estás queriendo decir es que tú creaste es un movimiento de la República Dominicana es un movimiento aparte de Ra el Ra tenía su movimiento y el dembow tiene su movimiento por eso que no podemos ligarlo ve yo agarré más de 150 carajitos y lo hice altita que están ahí las producciones que tú lo viste que no es mentira una larga discografía cuando una gente te da el don de no yo la gente da en el don del papá de fulano porque te voy a decir una cosa para mí en Santo Domingo que se sienta mal que se sienta mal para mí el papá de Rano el API o sea perdóname perdóname no te escuché bien para ti para ti para mí el papá del rap no es el API hay mucho ahí está un foto de Don Jay ahí está un hitogami que fue lo primero que hicieron el rap en esos tiempos ¿entendiste? después pasa segunda generación a leer pasa a Euryusi pasa al jefe pasa a Tóxico pasa pero también hay que hablar que Joa fue uno de los sencillos de rap que pegó más aquí que a todo el mundo ¿entendiste? Joa como te hablamos con la claridad no viví la vida de rap pero sé todos los rap porque yo estaba ahí porque yo lo apoyaba y lo ponía es tantal que el único que hizo un programa de televisión para de embocero fui yo con DJ Topo un programa ¿sabes lo que es un programa de televisión para traer a más talentos nuevos sin cuartos a que canten a los programas nosotros lo vi lo vi vi imágenes a través del internet porque estuve buscando información sobre sobre ti sobre tu carrera y todo lo que estás diciendo es correcto ok yo te voy a decir una cosa en la vida no se puede estar mal informando tú no puedes a un programa de televisión a decir que son mentiras porque no es que yo yo te lo he vivido te hablo a ti de millones de gente que saben que DJ Boyo lo hizo no que no es que fulano está diciendo y que por querer decirlo es que DJ Boyo hizo un movimiento de un género que ninguno aquí te voy a hablar claro para que no hablen aquí ningún rapero quiere saberlo en Borroco ellos no saben que no es mentira ellos decían hasta una contra que dicen no al dembow oye oye entonces hay gente que dice que yo sí que yo esto no que tú salgas con un barriado salgas con un miso salgas con un pereceo no te dicta a ti que tú digas que yo soy primero que fulano es que yo estoy cantando del 93 del 90 que diga cantando reggae haciendo reggae pegamos un tema mujer andadora y de ahí para allá yo hice las y primeramente hice un grupo que se llamaba John Street después John Street hice patrón de rebelde y después de patrón de rebelde ahí se la hacía perdóname déjame hacerte una pregunta importante dentro de lo que ha estado pasando aquí en en este canal con tus hermanos y colegas dominicanos cuando Eury dice que él es el papá del dembow que pensamiento llega a tu mente no Eury puede decir lo que él quiera Eury aportó pero después de ese dembow que él hizo que más pegó dime